¿Cuándo me interesé por la cultura? ¿Desde cuándo me interesé por la cultura? Bueno, desde que tengo uso de razón. ¡Suscríbete al canal! 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 con respecto a la música tradicional del Estado de Bolívar, el Joropo Guayanesa y Guayanés. Mi nombre es Yaisi Torres, directora de la Fundación Ballet Yaisi Torres. Desde los 14 años me he dedicado, aparte de lo que fue mi carrera como bailarina, a impartir todo ese aprendizaje que tenía y desde allí, pues como dice uno, me enamoré a lo que es el dar lo que durante esos años anteriores había recibido de todos mis profesores. Sobre el 6 Guayanés estaremos siempre muy agradecidos de la familia Hurtado, de la cual pues ya hace varios años estamos recibiendo talleres y empapándonos y haciendo trabajo de investigación sobre lo que es el 6 Guayanés, para adaptarlo de manera de proyección para llevarlo al escenario, el cual lo hemos llevado por muchos lugares de acá de Venezuela. Igualmente los hemos llevado a diferentes países del mundo con muchísimo orgullo en los festivales a los cuales hemos participado. ¡Gracias! Bueno, el vestuario yo utilizo porque aquí se utilizaba mucho el trajecito típico, que era el que le imponían, a la persona que iba a ir a un joropo le imponían de que tenía que ponerse una blusita blanca y una faldita floreada. O sea que hicieron un uniforme, a mí no me gusta el uniforme, porque el joropo es un baile libre. La gente después bailaba, era con su ropa dominguera, no tenía traje especial. Aquí no ha habido traje especial para el joropo, o sea como tienen esas otras naciones que tienen aquellos trajes. No es igual verlo como lo bailan los cultores, como lo baila la familia Hortado y los que se reúnen con ellos. Yo dije, bueno, si el joropo es un baile libre, entonces no hay un vestido especificado, entonces vamos a utilizar, estoy utilizando tres vestuarios, el típico. Hubo un tiempo que llamaban el vestido de la mujer guayanesa, que usaban ese faldón y la blusa era manga tres cuartas. La única diferencia que hay es que la blusa era manga tres cuartas. Y ahora que yo he puesto, les he hecho un vestido que yo lo llamo de fiesta, el vestido de fiesta, el vestido de farándula, o sea depende también de donde vayamos a actuar, la actividad que tengamos. Entonces se baila con ese vestido, pero solamente joropo guayanesa. Yo ahorita soy el ayudante de mi abuela, de Carmita. Yo le ayudo a ella a dictar los talleres, ya ella no puede bailar. El joropo guayanesa, para bailarlo, se empieza a bailar con el balseo. Se balsea, se baila y se zapatea. Tiene repique. El zapateo tiene variantes, igual que los repiques. El balseo, un balseo básico. Se balsea el joropo. Se baila el joropo. No se zapatea. Se baila. O sea, tú puedes bailar todo el joropo si tú quieres. Tú lo bailas. Tiene el zapateo y dentro del zapateo tiene los repiques. Y hay muchas variantes del zapateo al repique. Tú haces, tú cuando estás zapateando eres otro instrumento de la música. Tú puedes acompañar a la bandola, el cuatro. Tú haces el mismo golpe que hace la bandola, tú lo puedes hacer repicando. En el joropo guayanesa zapatea a la mujer igual que el hombre. No zapatea solamente el hombre, como en el joropo guayanero. Hay que tratar de hacerlo de manera coreográfica, pero siempre respetando las raíces y el trasfondo de lo que es el joropo guayanés, en el cual, a diferencia de otros joropos de Venezuela, en este caso la misma fuerza que pone el hombre al bailar, pues la pone la mujer en el mismo temple. Aquí la mujer zapatea igualito. Si el hombre hace un repique, la mujer hace el repique igualito que el hombre. Había mujeres que bailaban tanto, que eran tan buenas bailando el joropo guayanés, que los parejos, los hombres, no le aguantaban la mecha, el trote, y entonces la mujer tenía que dejarse a ese hombre. No, este hombre no me sirve. Entonces lo dejaban ahí parado. Entonces, no. Aquí la mujer es recia, es dura, es brava bailando el joropo guayanés, y no es fácil, hay que tener pierna. Yo tengo un legado de mi familia, desde mis abuelos, mis bisabuelos, como alrededor de unos 120 años. Creo que más atrás, pero a lo que yo más o menos lo calculo de ahí para acá. Era una familia, la familia Lizardi, la familia Lizardi, la familia de mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Bueno, entonces mi papá, que era el músico por excelencia, después de todo ese viejito, eso que mi papá estaba jovencito, entonces era el que quedaba en los caceríos, y a él era el que invitaban como músico para toda esa fiesta. Yo que estaba chiquitita, que la primera chicharrón era yo, que ya no me dejaban. Entonces que por eso yo me empapé de todo eso, por eso yo me lo aprendí, por eso lo sé, porque yo lo aprendí de esa manera. Entonces andaban por esos caceríos, y eran los que se conocían, pues todos esos sitios de por aquí, desde aquí hasta la paraguas, mi papá andaba por todo eso, tocando, cuando lo invitábamos. Y de ahí es que viene esa pasión por la música y por el joropo. Y bueno, cada joropo de Venezuela tiene, se identifica por vestuario, por los pasos sobre todo, y bueno, realmente nuestro joropo guayanés, no es porque yo sea guayanesa, porque aunque me encrié en Caracas, nací aquí en Puerto Ordaz, pero es uno de los mejores joropos que tenemos aquí en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El apelativo del típico, el origen casualmente de la burquita, es una transculturización española, emparentada con el torito negro español y la mularza de la Cataluña. Esto es una investigación hecha por el Instituto Nacional de Folclore en las personas de la etnomusicóloga Isabel Aretz y su esposo Luis Felipe Ramón Rivera, los dos especializados en la etnomusicóloga Isabel Aretz y su esposo. El estudio de ellos dice que es esta explicación que acabo de dar sobre la transculturización. Esa transculturización que viene de España entra a Venezuela por la parte nororiental y se fija en Nueva Esparta, en Margarita. Luego entra y se populariza, se generaliza casualmente en ese festival, en el festival de las tradiciones que se llamó. Ese festival que se hizo cuando la tomó de posesión de Rómulo Gallego, se llamó el festival de las tradiciones. Su origen de Margarita se hacía más que todo en la época de diciembre, ya presto del 15 en adelante, porque los veodos, más que todo, hacían este personaje, se pintaban la cara y tal, y se ponían una serie de cosas, y lo hacían en diciembre, diciendo ellos que era para recoger dinero, para hacer el pesebre, pero no era para más que todo, para su pachanga de licor, y así, bueno, recogían, pero no era para ningún diciembre, no era para ningún pesebre. Esta figura pasa de esa, no diríamos chavacanos, sino de esa manera popular, a lo que es después al carnaval. Mi papá, Víctor Guzmán, la hacía en el 1945, la hizo, él fue ingeniero civil, y en los carnavales la hacía también de una manera como paisano, sin intuición ni nada, sino que la hacía simplemente por ese sentir y la sangre oriental que incita tanto a la animación popular. La burriquita de Ciudad Bolívar tiene la particularidad que es emblemática del Estado, representa todo lo que es el Estado Bolívar, la riqueza, vamos a decirte la minería, te representa el agua, te representa la selva, te representa la fauna, que es la misma burriquita, y te representa el gentilicio de Bolívar, del Estado, que es la muchacha o la persona, porque a veces se baila, pueden bailar, tanto hombres como mujeres, tanto varón como hembra, pueden bailar la burra, la diferencia está en que cuando es hombre, de todas maneras hay que hacerle una cara de muñeca, hay que hacerle una máscara de muñeca, para que aparezca que es una muchacha, que es una mujer, pues, no una muchacha, sino que es mujer. Entonces, yo me voy más bien, en lugar de estar buscándome un hombre, me busco de una vez la muchacha bien bonita, y se maquilla bellísima, y la representación que hace es que en cuanto a la minería, la burriquita de aquí, ostenta todo lo que es el oro, todas las prendas, las piedras, todo lo que es la riqueza, la ostenta, se ponen muchas pulseras, colchares, todo eso, es precioso, todo lo que hace. Por eso yo digo que este personaje tiene sentimientos, risas, este momento, cuando se desplaza, hace ver que las cosas se llenan, la sala de alegría, o la calle por donde va, a pesar de los pesares. Tenemos una forma que se representa el cielo guayanés, nuestro cielo limpio, y bello y hermoso, con toda la simbología astral, las estrellas, los cometas, la luna, el sol, todo eso se representa en un chalo grande, ese ponente. Bueno, la inumentaria se hace, por lo menos en los pueblos, la gente principalmente en Sucre, se hace con bejuco. La mayoría de la gente no conoce el bejuco, pero el bejuco se da de un árbol, que casualmente una de sus hojas son, casualmente eso, el bejuco, ese se corta y luego se hace en forma rectangular, muchos lo hacen circular simplemente. Y eso va, tiene dos aros, el que va ceñido casi a la cintura y el que va abajo, que sujeta la falda. Tenemos entonces, por lo menos lleva un faldón grandísimo, con unos aros, y queda abierto, muy bonito, porque veo por ahí que una que les meten unos aros y cuando bailan eso se ve así, ¿qué hace? Esto no, esto es una cosa que queda pareja y queda muy elegante. Entonces le ponemos, a esa falda se le pone la parte de lo que llamaban, vamos a llamar la flora, o sea, se le ponen paisajes, se le ponen flores. Eso va con unos tiros que van desde casualmente casi la mitad de la cintura a los hombros. Por supuesto que todo eso va forrado con la tela, similar a la pantomima. Antes se consiguen esas telas, ahora no se consiguen, entonces bueno, no es lo que hace que improvisa, ahora improvisa. Entonces lleva tres faralados, abajo, o tres rufles, como le dicen también ahora que es rufle, más moderno. Entonces puedes ponerla del color de la bandera del Estado, puedes ponerla del color de la bandera nacional, o puedes ponerla a tu gusto. La cabeza de la burriquita puede hacerse con material desechable de cualquier tipo, entre ellos una de las que se usa mayormente es la goma espuma hoy día, inclusive de las orejas, ellos se pueden fabricar también de cualquier mental que sea flácido. Hay personas que verdaderamente se caracterizan, porque con la cabeza de la burriquita hacen muchas cosas. Pueden poner que abra la lengua, que tenga la lengua afuera, que abre y cierre la boca, que... en fin. Bueno, eso es lo que es la forma de la burriquita. Por eso te digo, cada persona que hace su burriquita a su gusto, si entre más rica, las hacen muy ricas, las hacen bien pobres como sean, pero no es un uniforme. La burriquita es un teatro callejero. Mi característica cuando lo hago en los pueblos, es que yo organizo una orquesta por la calle y es la que me acompaña, por el apoyo que se necesita para el empuje del baile. Pero también si tengo que hacerla con un cuadro, una maraca y un tambor, también la hago. Ella tiene sus personajes con los que se baila. Tiene un arriero, muchacho, con un mecate, con todo lo que es el arriero, que es el que... arrea la burla. Tiene los cuatro o cinco músicos, que es los que tocan y cantan. Tiene la Marisela, que es un hombre disfrazado de vieja, con un disfraz de ropa vieja, una vieja, una vieja disfrazada. Él es el que funge de dueño de la burla y es el cómico, es el alma del disfraz para que haga reír al público. Él es el que hace reír al público. O sea que la gracia de la burriquita es la Marisela. Hay otro aspecto, otra característica que es mi burriquita, que yo la hago. Y es que, como se trata en muchos aspectos de que la burra, la burriquita la tumbe a uno, yo hago esa parte o cosa allí hasta que logro que no me tumbo. Que hago así, es forma de que ya yo dominé la burriquita y no me tumbo. Por consecuencia, el mismo aspecto del baile. Pero nunca deben de dejar los lineamientos, el significado de la burra de Ciudad Bolívar, porque ella es emblemática. Ella representa lo que es el Estado. La burra de Ciudad Bolívar La burra de Ciudad Bolívar Soy Carmen Miguelina Conde Honfrey, nativa del Callao. Yo pertenezco a la agrupación que llaman Madama, porque Madama es señora en francés. Eso no quiere decir que es esto, el otro, sino que es señora en francés. Pero la gente acá ha tomado en cuenta que Madama es la persona de color. Y no es así. Madama es señora. Entonces, yo pertenezco a la agrupación de la popular Negra Isidora. Mi nombre es Nelly Hernández, soy ella de la señora Miguelina, matrona del Calipso también del Callao. Formé parte del grupo de la Negra Isidora. Las agrupaciones que existían en aquel momento eran la Negra Isidora, que era la asociación Amigos del Calipso. El Gago, Humberto Wallace e Isidora Áñez. Isidora la podemos recordar como una mujer amante de su pueblo. Era una mujer aguerrida. Era una mujer que era capaz de hablar con el presidente de la República del momento. Isidora no era una mujer que, por ejemplo, Isidora veía que en el Callao faltaba agua. Ella llamaba al gobernador y pedía una cita con el gobernador del estado. Y se iba a hablar con el gobernador. Porque yo quiero que a mi pueblo le pongan agua, porque no es posible que nosotros estemos sufriendo por agua. Eso no puede ser. Era una mujer muy, muy, muy aguerrida. Una mujer luchadora, una mujer de carácter. Una mujer de temple, de carácter fuerte. Se formó la agrupación Hermanos Clark. Sí, ya entonces esas eran básicamente las que existían para ese momento, ¿no? Sí. De los 1800 empezó esa gente a llegar al Callao con el boom del oro. Las empresas norteamericanas que estaban elaborando en el Callao se fueron. Bueno, entonces el pueblo quedó como quien dice. Mire, ese pueblo se veía uno, veía el pueblo con una tristeza enorme. El pueblo se veía triste. Entonces, viendo eso, vamos a hacer algo para alegrar al pueblo. Y se tenía, bueno, vamos a salir. Y empezaron a salir los domingos con una comparsita. Y de allí se decidieron, vamos a sacar una comparsa. Porque ya ellos habían estado en comparsas anteriores, en las comparsas de las personas, que muchas de esas personas que tenían las comparsas se habían venido para El Tigre. De los viejos no quedaban, sino quedaron esos jóvenes, pero ellos no tenían nada en la mano, porque no había dónde trabajar. La gente iba a las minas a hacer poquito. El pueblo quedó, como quien dice, en la lona. Y así, con el calipso, el calipso le dio vida al pueblo otra vez. Y así, con el calipso, el calipso le dio vida al pueblo otra vez. Antes, las comparsas salían en carnaval. Y la última comparsa del año salía el 25 de diciembre. Y eso era que iban de casa en casa a dar, por ejemplo, feliz navidad. Pero eso se formaba una comparsa y quedaba una comparsa. Y de allí no salía más comparsa hasta el otro año. Entonces, uno decía, la última comparsa se hace en diciembre. Pero hoy en día, cualquier motivo, sacan una comparsa. El equipo sale a jugar fútbol y viene con el triunfo o gana el campeonato, se recibe con una comparsa. Ahí, esto y esto, lo que sea, lo reciben con una comparsa. Bueno, ok, vamos a dejarlo así. Pero antes, después del miércoles de ceniza, ahí no salía, no salía más nunca un tambor ni más nada, hasta el 25 de diciembre. Acá en Puerto Ordaz confeccionamos lo que es el vestuario. Lo que difieren son las telas para cada espectáculo. Se buscan, pues, diferentes tipos de tela, diferentes estampados. Pero en esencia, el modelo de madama siempre lo hemos respetado, la forma como lleva cada accesorio. Y, bueno, siempre tratamos de mantener, como les dije anteriormente con la otra manifestación del Joropo, tratamos de mantener la esencia de lo que son las madamas del Callao. Estamos quedando, por ejemplo, de esa agrupación, de ese grupo de Lonato, porque ya todas las demás agrupaciones ya entraron y ya tienen el traje como para ellos realizar su salida. Porque antes no, hay ese bojote, ese trapero. Nadie quería el trapero. Pero con el tiempo y viendo, entonces, bueno, ya usan el trapero. Es un traje largo. Es manga larga, siempre fue manga larga. Huello arriba. Muy atado a la cintura. Es el traje, propiamente dicho, ¿verdad? La parte que va abajo, que es la enagua. Pero con bastante encaje, un buen encaje. El turbante. Ese uno se lo amarra como uno quiere. De un lado, de otro lado. Algunas veces también el recogido del vestido es en un solo lado. La bufanda que va en el cuello, se pone de un lado y se pasa por la parte de atrás. Y se aguanta aquí con unos broches, ¿no? Paso, básicamente, es la cintura. Ese es el paso. Mover la cintura. No, yo no creo que eso tenga paso. Ah, no, el movimiento candencioso de cintura, eso no se puede. Si no baila así, bueno, está mal. Está mal, ¿eh? No, yo no creo que eso tenga paso. 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 Y con ritmo, no aquel tipo, ahorita porque aquello ahorita da dolor y tristeza, porque es algo vulgar, ya nuestro calypso está perdiendo su esencia y da dolor, bueno como lo bailan porque cualquiera cosa y lo bailan ya y entonces lo bailan con aquí y lo bailan allá y ya le quieren meter samba y todo eso junto y cada quien quiere bailar a su manera. Los instrumentos que los consideramos los porque ahorita, bueno pues hay de todo. El tambor, el más gordo que llaman boomback, cuatro, guitarra, un triángulo y una campana. Calipso, más en inglés pero últimamente se hizo en español de acuerdo a la situación que se estaba viviendo en el país, por ejemplo, Guayana Es, ese era cuando se estaba luchando por la Guayana Ezequiva y eso. La maestra Lulú, como se llamaba, se llamaba, la llamábamos, sacó ese calipso, música y letra de ella. Antes eso se tomaba como de acuerdo a la situación que se vivía, de que se vivía en el pueblo cualquier, hasta escándalos que había, entonces en el carnaval cantaban ese calipso y nadie podía decir, estaban cantando un calipso y el aludido no podía decir nada, de cualquiera forma se lo sacaban. Y así la situación económica del país, todo eso. Ese calipso cuando el dólar llegó a 4.30, sacaron el dólar. Todo ha ido así como de generación en generación, ¿verdad? Yo no fui reina, pero mi hija sí fue reina de las madamas, de la asociación juvenil. Y bueno, a ella le gusta muchísimo su carnaval y eso como que lo lleva en la sangre callagüense porque nació allá. El dólar subió, pero al callao le importa un bledo cuando haya carnaval en el pueblo. Y bueno, actualmente estamos trabajando alrededor de 130 bailarines, entre niñas de 3 años hasta jóvenes de 20 y tantos años. Está como siempre el grupo que se está iniciando y el grupo con el que tengo trabajando muchísimo tiempo. Y en cada espectáculo que hacemos se le da cabida a todos los alumnos. La disciplina, obviamente, los valores, el respeto, todo esto, gran parte lo aprendemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Y la otra parte, pues, se los enseño yo y trato de inculcarle y clase a clase, pues, hablo la importancia que sin los valores, pues, no somos nada. Y que ahorita lo aplicamos en lo que es mi clase, pero para su vida futura, en todo, en todo lo que, donde nos desenvolvamos, tenemos que tener valores, tenemos que tener disciplina. En fin, hemos estado en diferentes países y, obviamente, a todos esos países hemos llevado nuestra música venezolana. Parte del repertorio han sido danzas del Estado y otra parte del repertorio ha sido de otros diferentes estados. Y, de verdad, que da gusto ver cómo en todos esos países tenemos buena acogida de lo que es nuestra música venezolana. Y lo que más llama la atención son las diversas manifestaciones y la diferencia que hay entre una y otra. Normalmente, sobre todo los países europeos, tienden a parecerse mucho una danza con la otra. Mientras que cuando vamos a los festivales, podemos comenzar con un joropo, sea cualquiera de los joropos que tenemos aquí en Venezuela. Después del joropo podemos pasar con los diablos danzantes de Yares, que es totalmente diferente a un joropo. Luego podemos bailar unos tambores de la costa, que es totalmente diferente al joropo con que iniciamos. Y a la manifestación de los diablos de Yares, por nombrarles tres de las manifestaciones. Hay diferencia en el vestuario, hay diferencia en la música, hay diferencia con respecto a los pasos, a la coreografía. Y eso llama muchísimo la atención. Como son muy diversas las diferentes manifestaciones, las diferentes danzas, como que no les da basto a ver lo que han visto en una o dos presentaciones. Y la mayoría de las veces nos piden no que hagamos una, sino dos y hasta tres presentaciones, que es el mismo público o la misma organización del festival quien lo está pidiendo. Y eso, mira, es una gran satisfacción para mí como profesora, como coreógrafa, como directora del grupo. Y es una experiencia que mis alumnos, bueno, como dicen ellos, las veces que regresamos, muchas veces venimos en el vuelo de regreso a Venezuela y ya me están preguntando cuál será nuestra próxima gira, cuándo, para dónde iremos el próximo año. Y siempre les digo, vamos a terminar de llegar a casa, vamos a comer nuestras arepitas y después nos sentamos a abrazar sobre el próximo proyecto. Pero realmente es una experiencia muy enriquecedora. Y en cuanto a mis alumnos, crecen no solamente en la parte artística, sino como personas. La música que había aquí en Ciudad Bolívar era joropo. Aquí no se bailaba otra cosa, sino era joropo. Se bailaban merengues, se bailaban balses, balses, merengues y pasodobles. Pero aquí lo que se bailaba era joropo. Eso era a todos los lados. Del año 60 para acá, 58, a 60 para acá, fue que empezó a dejarlo, porque vino la transculturización de toda la cantidad de músicas esas que nos arroparon y entonces nos desplazaron el joropo. Quedó desplazado por esa cantidad de bombaldeo foráneo de música que trajeron. Yo no les digo música, les digo ruido. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con eso. Y hoy en día, entonces, bueno, la juventud sobre todo se parcializó más por el ruido que por el joropo. Sería muy bonito que las tradiciones folclóricas en nuestro país se mantengan de la mejor manera, porque se han ido perdiendo. Entonces sería bueno que los jóvenes, que son los que están, digamos, en la vanguardia, puedan tomar la batuta de los ancestros, porque lo que pasa es que como ya las personas se han ido, se han ido desde este mundo, muchos, y entonces las cosas se van como que quedando ahí, en el olvido. Entonces sería bueno que los jóvenes retomaran eso. Sí, se ha perdido mucho por tanta influencia de otras músicas y otros géneros que nos han llegado, más no estoy criticando que esta música no se debe escuchar, no se sepa, no se deba bailar. Para eso tenemos suficiente tiempo, para eso tenemos suficientes lugares donde los podamos hacer, donde los podamos escuchar, y sí se ha perdido bastante. Pero yo creo que la clave está en explicarle al niño, explicarle al joven, que no es que esté malo escuchar otro tipo de música, que no es que esté malo bailarlo. Lo malo está en dejar de darle valor a lo que es nuestra música venezolana. Entonces el llamado mío a los jóvenes, a las personas, porque esto no tiene edad, es que se integren a esta campaña de incentivar esta tradición para que no se extinga, para que queden, se fomenten, más bien fomentenla, para tratar de fomentar a todos lo más que podamos, con los niños, con los jóvenes, con todo. Lo que yo no quiero, de verdad, que no quiero que esto muera en mi generación. Yo estoy esperando que crezca la generación, mis sobrinos, mis primitos, están creciendo y estamos viendo que a algunos les gusta el joropo, les gusta la música, y lo que tenemos que hacer es igual que ellos hacían con nosotros, que nos motivaban y nos ponían a bailar, que agarráramos un instrumento, un cuatro, una maraca, eso es lo que hay que hacer, no queremos que esto muera, y no solo en la familia, queremos que esto traspase a la familia, porque esto ahorita está en la familia, y queremos que salga de la familia. Bueno, en esta situación que estamos viviendo, yo le pido a nuestra juventud que mantenga la tradición con toda la moral posible, para mantener en alto nuestro calipso del callao. Porque se está perdiendo. La moral se está huyendo a piso. Tengo que saber de dónde vengo, y para saber hacia dónde voy, debo saber de dónde vengo, y debemos mantener nuestra música venezolana. Ahí viene la burrequita, ahí viene de Pampatán, y no había venido más antes porque no tenía voz alta. Ay, sí, ay, no. Mariquita me regaló un canario que cantaba los versos del niño Dios. Lo que hagan, lo hagan con amor, con cariño y con pasión. Bien sea desde el estudio, hagan lo que vayan a hacer, siempre pensando que el futuro es inmediato, es largo, es arduo, pero si llevamos la intención de triunfar, triunfamos, pese a los pesares. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!